Como te extraño mi osito de peluche Tuvieras cuanto significas para mi Cuando en las noches no siento tu presencia Yo sin pastillas no puedo dormir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ha pasado tanto tiempo desde que no encuentro unos ojitos sinceros Los monstruos en el ropero no dejan de atormentarme ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te extraño mi osito de peluche Si vieras cuanto te amo yo a ti Cuando en las noches no siento tu presencia Al maricomio yo iré por ti ¿Dónde estás? 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 Ha pasado tanto tiempo desde que no encuentro unos ojitos sinceros Los monstruos en el ropero no dejan de atormentarme ¿Dónde estás? Ha pasado tanto tiempo desde que no encuentro unos ojitos sinceros Los monstruos en el ropero no dejan de atormentarme Con un montón extraño mi osito de peluche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!